Música Me siento muy feliz, muy contenta del reconocimiento que me acaban de hacer aquí en el Ayuntamiento de Villena y agradezco mucho a todos los medios de comunicación de Villena que desde el minuto uno han estado pendientes de mi logro, lo han estado difundiendo por las redes sociales y eso es lo que hace que la gente se entere porque ahora, más que hoy en día, las redes sociales no se mueve nada. ¿Qué es lo próximo, Lidia? Pues quiero prepararme la Copa del Mundo Absoluta que se disputa el año que viene, aún no sabemos dónde, pero será a finales de año y ya es mi próximo reto, ya he sido campeona del mundo sub-22 y ya lo siguiente que hay después de eso es ser campeona del mundo absoluta. Así que es algo que me voy a tomar con mucha paciencia porque eso es algo muy difícil, es muy difícil ya formar parte de la Selección Española Absoluta así que voy a intentar prepararme para poder estar en dicha selección y luego ya que lo demás venga. Y este triunfo es muy especial, ¿no? Sí, es muy especial porque en junio mi madre falleció y nosotros éramos uña y carne y a ella le hubiese encantado verme, abrazarme nada más terminar el partido, pero bueno, yo en el hospital cuando ya estaba ya muy mala le dije que iba a ser campeona del mundo y yo cada vez que entraba a la pista yo sentía que tenía que cumplir mi promesa, que no le podía fallar y la verdad que al final se han dado las cosas y yo tenía la sensación de que desde algún sitio ella me daba fuerza y me apoyaba y es por lo que ha salido todo también. Qué bien, Lidia. Y bueno, te hemos escuchado que estás viviendo en Valencia, estás entrenando allí. ¿Qué tal la vida en Valencia, separada un poco de la familia? Ah, la vida en Valencia es genial. Le echaba ya de menos estar por allí. Estudio un ciclo superior de iluminación, captación y tratamiento de la imagen y luego allí tenemos los entrenamientos. Entreno con los mejores jugadores, me entrena Víctor, que está aquí de Villena, pero también vive en Valencia por temas de estudios y frontón como yo. Y nada, la verdad que allí estoy genial y espero quedarme un tiempo más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lidia. Muchísimas gracias a vosotros.